Bonito Bonita la vida Respira, respira, respira Mi teléfono suena, mi pana se queja La cosa va mal, la vida le pesa Si ni miras, ya no le interesa No se iras, no vale la pena Si me llamo, si me llamo Si me llamo, si me llamo, si me llamo Si me llamo, si me llamo, si me llamo Esta es la finca que estamos vendiendo aquí en Takakorí Es una finca hermosa Perfecta para una familia Para un grupo de personas que quieran venir a cultivar Sus orgánicos en 5.000 metros cuadrados Va desde la calle Burios Este es el frente Hasta llegar Al río Takakorí Que está en el fondo Son 270 Metros de largo Aquí tenemos una cuña De 25 metros que se abre En una curva importante Muy pronunciada de la calle Burios Y después Empieza en 9 metros Una cuña que se va abriendo Hasta el fondo Para llegar a 25 metros En el río Takakorí Yo le digo bonito Todo me parece bonito 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 Todo me parece bonito Esta es la casa de la finca Una casa Una casa bastante cómoda Una casa bastante cómoda Para una familia Tiene dos cuartos Una sala muy amplia Una zona de desayuno Una cocina de un baño Y está Y está a la pura entrada Y está a la pura entrada A los 25 metros De la entrada de la finca Ahora vamos a empezar Ahora vamos a empezar el recorrido Que bonito Que bonito que te va Cuando te va bonito Aquí estamos Más o menos a los 150 metros Desde que empezó el recorrido De la entrada de la finca Es una zona que hemos ido Poco a poco Alineando ciertos espacios Es una finca que nos da mucho acumen Esta finca tiene más de 12 años De no recibir químicos Está lista para sembrarse Todo me parece bonito Esta finca tiene más de 12 años De no recibir químicos Está lista para sembrarse Todo me parece bonito De 35 árboles de cedro Sembrados a lo largo de 290 metros Lineales de cedro La gente que viene Que va bonita La gente que no se detiene Bonita la gente que no tiene edad Que escucha Que entiende Que tiene que edad Bonito por T Bonito P Bonita la rumba Bonito José Bonita la brisa Que no tiene brisa Bonito este día Respira, respira Bonita la gente Cuando es de verdad Bonita la gente Que es diferente Que tiembla Que siente Que vive el presente Bonita la gente Que estuvo Y no está bonito Todo me parece bonito Todo me parece bonito Todo me parece bonito Que bonito que te va Cuando te va bonito Que bonito que te va Y ahí tenemos el fondo Al río de acá Que bonito que se está Cuando se está bonito Aquí es donde la finca se abre 25 metros Para entrar en contacto con la naturaleza Para sembrar las huertas orgánicas Para meditar Que bonito que se está Que bonito que se está Que bonito que te va Cuando te va bonito Que bonito que te va Que bonito que te va Que bonito que se está Cuando se está bonito Limón sidra Este es el oro de esta finca Que estamos vendiendo En Tacacorí de Alajuela Este es el río de Tacacorí El limón se está recomendando Que se tome Medio limón En un vaso de agua Con una pizca De bicarbonato de sodio Y hay Médicos que aseguran Que es la medicina Que hemos estado esperando Que se de a conocer En todo el mundo Para prevenir y para curar El cáncer Bonito Todo me parece bonito Bonita mañana Bonito lugar Bonita la cama Que bien se ve el mar Bonito es el día Que acaba de empezar Bonita la vida Respira, respira, respira Mi teléfono suena Mi pana se queja La cosa va mal La vida le pesa Que vivirá Si ya no le interesa Que se irá Si no vale la pena Se perdió el amor Se acabó la fiesta Ya no anda El motor que empuja La tierra La vida es un chiste Con triste final Futuro no existe Pero yo le digo bonito Todo me parece bonito